Te seguiré aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Quisiera esta noche robar de tus labios Un soplo de vida para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría Y fiel te seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Sueñas 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 Sueña Sueñas 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 Gracias.